La historia se escribió así. Muy pocos en el país estaban al tanto de lo que era realmente el régimen, pues como dijera Cordero Michel en su informe sobre la República Dominicana, Trujillo aplica una propaganda nazifachista que venda los ojos a todo el pueblo. La placa sería cambiada luego por otra que diría, en esta casa Trujillo es símbolo nacional, para evitar chocar con el machismo dominicano, aunque Trujillo siguiera siendo el jefe un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.